¿Dónde? Atrastado Ahí Uy, esto sí es fuera, ¿eh? Ahí está el copilote, miren Sí No manches, le escuchó un ruido, güey, adentro ¡Ay, coño! No manches, güey No manches, güey Le dije que está el copilote Me queda bueno Vamos subiendo a la Pedra de Angapa Vamos a la Pedra de Angapa Vamos subiendo Este cerro que Está un poco complicado, amigos Está un poco complicado, amigos Veamos Veamos Agua Si No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero hay algo adentro. Sí, güey. ¿Me acerco, güey? Sí, ponte acá a este lado, güey. Sí, es entrada, güey. No, no. ¡Puerte, puerte, puerte! Ah, sí, pero algo se movió mero, algo grande, güey. Yo vi algo grande. ¿Crees? Sí, pero sí es entrada, güey. 100% seguro. Dí, Johnny, algo que esa es la cueva que les comentamos. Tal vez pueda ser. Puede, pueda que sea esta la cueva. O de una vez, güey. Quizá pueda que esta sea la cueva que muchos mencionan que es... ...la que muchos dicen que es la cueva del diablo. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a seguir explorando lo que es esta pedra de angapas. Como les decimos, amigos, ya ven que... ...es muy peligroso bajar por aquí. Todo esto lo estamos haciendo por ustedes. Y para que el video quede... Perfecto. ...muy bien para ustedes. Para que lo disfruten más. Amigos, como ven, ya se ocultó el sol. Está a punto de anochecer. Esperamos que realmente no nos agarre la noche aquí... ...porque no sabemos si esas historias sean verdad. No queremos que nos pasen bien. Acaba de recargar, amigos. Que sí se vive una diferente vibra aquí. No sé cómo explicárselos, pero es una vibra diferente. Es algo extraño. Algo normal. Algo normal. Algo normal. ... La espada. La punta de acá... Madre mía. 6.53 a punto de anochecer como pueden observar amigos en esta piedra hay muchas cosas por ejemplo ahorita nos encontramos con una colmena de abejas, grandisima parece ser que ya se echaron la miel se siente la vibra verdad? si realmente no les mentimos cuando les decimos que se siente una vibra muy pesada aquí en este lugar no se puede por ahí no se puede por ahí no se puede caminar por ahí si 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 se puede si 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 Yo le di la vuelta a sacantreo, wey. El señor Sol ya se ocultó. Aquí hay otra cuevita, chuche. De una manera muy extraña, mi solar se desbloqueó y tomó una foto sola. Dios mío. ¿Era otra cueva? Si. Ya ven, amigos, aquí hay otra cueva. Esa es otra cueva. Interesante. Pues bueno, pues todo lo que podamos llegar, ya no se puede. No, ya no se puede, creo. ¿Para abajo? ¿No se puede por ahí? Por abajo probablemente. ¿Para donde se sea? Ya. ¿Para allá? ¿Para allá? Si. Pues no vamos a salir allá de mí. No, por qué. ¿Por qué? Para seguir camino. ¿Por qué siento que no? Por allá abajo, wey. Dale, por ahí, ponlo a hacer esos árboles y sales allá arriba. Si. No. No, no. No. Tengo que dar la vuelta completa. 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 Tengo que dar la vuelta completa.